En realidad nosotros somos de la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas, de lo que pertenece al GAN Municipal. En este momento nosotros estamos haciendo un recorrido, un análisis de lo que es el control vehicular aquí, cómo se estacionan, estamos analizando las áreas que en realidad deben estacionarse y cómo vamos a dar solución a algunos caos que se dan en el tránsito vehicular, especialmente los días domingos, que tienen mayor inconveniente a la población. Aquí es el desorden vehicular en el estacionamiento, en realidad hay lo que es la línea amarilla y los vehículos se estacionan, impidiendo así el flujo del tránsito vehicular al comerciante y al turista que viene acá los días domingos, no tiene a veces en dónde estacionarse y lo que opta es por irse y no se queda quizás a un momento a visitar nuestro cantón. En todos esos problemas queremos dar solución nosotros, a que haya mayor fluidez vehicular y que no haya mucha conglomeración de vehículos que están todo el día estacionados quizás y no les da permiso a otros que desean quizás realizar sus compras en el mercado por un momento recordado de unos 30 minutos. A tratar de organizar estos problemas que se han venido dando o desarrollando dentro de las áreas urbanas del cantón. Hoy hemos hecho una inspección para determinar el lugar en dónde sí se puede estacionar, dónde no se puede estacionar, las bahías de estacionamiento y en esencia reformar una ordenanza que el GAR de Girón tiene en vigencia para los estacionamientos permitidos y no permitidos dentro de las áreas urbanas. El plan de movilidad también dio respuestas a estos problemas de las autorizaciones de las paradas de transporte, sea camioneta, sea transporte comercial en taxi, dio respuestas a esto, entonces vamos a revisar los resultados del plan de movilidad poniendo a consideración de la Comisión de Planificación y Urbanismo, de Planificación de Urbanismo y Obras Públicas para que tomara una decisión en conjunto y llamara a la sociedad a socializar los resultados que vamos a poner en acción. Son puntos o son situaciones críticas y que cada día vienen empeorando en el cantón, entonces nosotros queremos emprender este trabajo, por ello hemos hecho esta inspección, queremos partir desde la vivencia, queremos ver específicamente son más que todo el día que es feriado, lo que hablamos de es el domingo donde surge mayor problema, sin embargo esto no quita de que se tiene que aplicar durante todos los días. Entonces nosotros partimos de esta inspección donde vemos en este caso lo crítico, es el parqueo, es la venta ambulante, que siempre ya lo venimos tocando, pero nosotros lo que vamos a partir de esta inspección es con el conocimiento pleno para poderlo insertar dentro de la normativa y poderlo aplicar en colaboración con la comunidad. Nosotros no queremos imponer nada, pero sí hay cosas que tenemos que cumplirlas como ciudadanos, como autoridades, hacer un trabajo conjunto. Mis estimados que comencemos ya a ordenarnos aquí dentro del parqueo, a trabajar conjuntamente con la municipalidad, policía y todas las entidades para mantener un orden correcto dentro del cantón Jirón. Nosotros dentro de la municipalidad estamos prestos para recibir toda clase de crítica, toda clase de sugerencia y trabajar en base a sus requerimientos y nosotros debemos plantear, plasmar esos requerimientos en obras, en ordenanzas que generen un beneficio para la colectividad jironense. www.achiras.net.es, el portal de Jirón.